Me llamo José Francisco Casas, fui becario de la Academia de España en Roma el 2007-2008 de Artes Plásticas y para mí mi experiencia en Roma fue tanto inolvidable como impagable. Supuso un punto de inflexión en mi obra y también fue especialmente importante desde el punto de vista vital. Nosotros estábamos muy involucrados realmente en la ciudad, tanto con otros becarios de otras academias como con la propia ciudad en sí y yo utilizo desde entonces muchas referencias italianas y romanas en mi obra y en mi vida. Mi obra es eminentemente autobiográfica y por lo tanto mi experiencia en Roma han sido plasmadas directamente en la obra y además yo me quedé en Italia otro añito, viví otro año en Toscana, tuve una relación muy estrecha a partir de la beca de Roma. Yo creo que personalmente fue un punto importante en mi carrera y en mi vida. Gracias. 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 Gracias.